Buenos días, vamos a votar, vamos a cumplir con nuestros compromisos como ciudadanos, como venezolanos, como caraqueños, como caraqueños. Estamos acá conscientes del momento que vive y las dificultades que vive Venezuela. Esperamos salir de este proceso electoral con la decisión popular. Sabemos que ha habido actos de delincuencia electoral y exigimos que se castigue a la delincuencia electoral. Sabemos que el pueblo tiene como castigarnos. El castigo a la delincuencia y a los delincuentes electorales debe ser efectivo por el pueblo caraqueño, por el pueblo venezolano. Candidato, a la hora se han denunciado distintas irregularidades en algunos centros electorales en todo el territorio nacional. ¿Qué podría decirnos? Una de ellas es grave, muy grave, muy grave. Ha permanecido por tiempos intermitentes, cerrada la página del CNE, donde no pueden acceder los electores, que no consiguen dónde votar. Muchos de ellos fueron emigrados, ilegalmente. ¿Por qué? Porque no se les avisó. Así como se avisa para un bono, así como se avisa para otras cosas, era necesario avisarle a través de los mecanismos del QR, avisarle a quien haya sido cambiado por una reubicación de centro y quien ilegalmente ha sido emigrado con el propósito que no pote. Todo eso lo consideramos delincuencia electoral. La delincuencia electoral se ha venido acumulando. Y advertimos, advertimos a toda Venezuela, a Venezuela entera, que la prórroga injustificada no puede ocurrir. Menos las prórrogas nacionales. Las prórrogas son locales. Las prórrogas tienen que ver con mesas electorales, no con centros electorales. ¿Por qué? Porque es donde haya ocurrido un hecho irregular o donde los electores estén haciendo cola. La prórroga significa ventajismo y no podemos aceptar ya de antemano el ventajismo. El ventajismo lo enfrentaremos con la constitución, lo enfrentaremos con la decisión del pueblo venezolano de no permitir más las irregularidades electorales, no a la delincuencia electoral. Hay que castigarnos. Brevemente, su llamado a participar al pueblo venezolano el día de hoy. Bueno, los testigos han sido, no han sido recibidos, le han aplicado los viejos mecanismos de que las mesas están llenas o simplemente no los dejan entrar. Porque no hay una orden del PSU de no dejarlo entrar. Claramente lo denunciamos porque así lo dicen las autoridades del Plan República. Frente a ellos nosotros decimos, no, no, la delincuencia electoral no podemos permitirla que exista. No a las prórrogas injustificadas. Y todo eso lo decimos de antemano para que quede claridad ante el mundo, ante Venezuela y ante las caraqueñas y los caraqueños de lo que pudiese ocurrir si tuercen la voluntad popular. ¿Nombre? 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 Rafael Uzcate y candidato a la Alcaldía de Caracas por el Partido Comunista de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.